Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te voy a hablar de clases y objetos en Python. Esto es una nueva píldora pitónica, que se me ha olvidado hasta poner el cartelito de las píldoras pitónicas. Pero esta es una nueva píldora pitónica, una píldora pitónica en la que damos un avance, un salto importante en lo que estábamos haciendo hasta ahora. En todos los vídeos anteriores hemos ido paso a paso construyendo nuestro conocimiento, cimentando nuestro conocimiento sobre Python. Empezamos desde lo más básico, empezamos hablando de variables y todo ese tipo de cosas que un poco, ¿cómo te diría yo? Pues es lo más básico y fundamental para trabajar. Luego hablamos de herramientas para controlar el flujo de nuestra aplicación. Y en estos últimos la cosa se ha ido complicando. Te he hablado de cómo tratar errores y por último sobre las funciones. Con esto básicamente ya podrías implementar tus propios scripts, ya podrías hacer prácticamente cualquier cosa que te imagines. Sin embargo, la idea de las píldoras pitónicas es avanzar mucho más, es llegar a hacer todo lo que se te pueda ocurrir y un poco más. Y sobre todo exprimir al máximo las posibilidades que Python nos pone al alcance de la mano. Para ello hay algo importante que son las clases y los objetos. Y yo sé y soy consciente de que esto es un golpe importante o una ruptura importante en todo lo que conoces sobre programación. Si es que conoces algo, a lo mejor ya sabes sobre clases y objetos, con lo cual, bueno, pues esto simplemente va a ser un refresco. Pero en el caso de que no, pues vas a tener que acostumbrarte a esto porque, como verás, tiene muchas ventajas y algún que otro inconveniente, pero sobre todo muchas ventajas. Y lo primero es, ¿qué es esto de una clase? ¿Qué es esto de una clase? ¿Qué es esto de un objeto? Bueno, pues un objeto es lo que es, es lo que te puedes imaginar. Un objeto es básicamente algo que tiene unas propiedades y sobre el que puedes hacer una serie de acciones. Eso es un objeto, ¿verdad? En eso estarás de acuerdo completamente conmigo. No hay nada más. Simplemente, pues igual que esto, un bote de Coca-Cola, por ejemplo, que tiene unas propiedades que pueden ser la altura, la anchura, digamos el diámetro, el color. Esas serían las propiedades. Y luego, ¿qué acciones podemos hacer sobre el bote? Bueno, pues las acciones que podemos hacer sobre el bote, por ejemplo, es abrirlo, vaciarlo y tirarlo. Bueno, pues eso es básicamente un objeto. ¿Y qué es una clase? Bueno, pues una clase, para así entenderlo, es, digamos, el molde con el que se hace cada uno de los objetos. Digamos que es la plantilla. Tú estableces una plantilla y luego con esa plantilla haces tantos objetos como necesitas. Haces una plantilla para hacer, o un molde para hacer botes de Coca-Cola, y esa sería la clase, y luego cada uno de los botes de Coca-Cola es un objeto. Ya está. Ya sabes lo que son las clases y los objetos en el mundo Python, bueno, y en la programación en general. ¿Y por qué introducir los objetos? Bueno, pues los objetos o las clases tienen una serie de ventajas respecto a lo que hemos visto hasta ahora, respecto a la programación funcional. Por supuesto que también tiene unas desventajas que ahora también te las contaré. Pero las ventajas es que te permite, en principio, una abstracción. Te permite olvidarte exactamente de qué es lo que tiene el objeto y simplemente tú le dices al objeto que, por ejemplo, se vacíe. Y no tienes que pensar en cómo se vacía ni nada de nada. Simplemente tienes que utilizar ese método. Luego, evidentemente, tienes la parte de la reutilización. Una vez ya has definido tu clase, pues la puedes reutilizar tantas veces como necesites. Es decir, puedes hacer tantos objetos como creas. Te permite las clases organizar todo tu código de una forma mucho más sencilla, porque lo que vas a hacer es definir las propiedades y los métodos, es decir, las acciones que puedes hacer sobre cada uno de tus objetos. Es mucho más sencillo de mantener porque lo tienes todo más concentradito y, bueno, pues es un poco las ventajas. Y luego, ¿cuáles son los inconvenientes? Bueno, pues el inconveniente es que la cosa se complica. Cuando empiezas con los objetos, pues algo que realmente ibas a hacer en un pispás, pues empieza complicándose, porque tienes que definir la clase, tienes que instanciar la clase, tienes que, en fin, tienes que hacer una serie de cosas que inicialmente no deberías hacer. Luego, por otro lado, en ocasiones, pues lleva, necesitas más recursos para el uso de los objetos, para el uso de las clases. También tienes algunas dificultades en lo que se refiere a la depuración y luego tienes algunas restricciones. Bueno, esto es así por hablar un poco por encima. Ahora, dicho esto, ¿cómo podemos definir una clase y luego instanciarla y crear nuestro primer objeto? Perfecto. Bueno, pues vamos allá. Voy a definir una clase, bim, este ejemplo. Punto pi. Ah, mira, este ejemplo ya lo tengo. Bueno, voy a borrar todo esto, ¿vale? Y vamos a definir un perro, digo un perro, una clase que se va a llamar perro. Perro, ¿vale? Esta clase va a tener unas propiedades. Bueno, yo te lo voy a escribir aquí y ahora te explico qué es cada cosa. Va a ser la raza, por ejemplo, raza y el nombre. Ahora te explico exactamente qué es cada cosa, para que no haya ninguna duda. Igual al nombre, vale. ¿Qué es esto del def init? Bueno, pues esta función, ahora la función def init, sí que la, o sea, quiero decir, esto ya reconoces que es una función de las que vimos en la píldora pitónica de funciones, pues esta es una función, lo que pasa es que es una función que tiene algunas características especiales. Por ejemplo, la palabra clave self es algo que hasta el momento no habíamos visto. Y esto del init tampoco lo habíamos visto hasta el momento. Y luego has visto que utilizo self aquí debajo y le pongo self. un guión bajo raza y un self. guión bajo nombre. Y se lo asocio a las variables raza que le he pasado y nombre. Vale. ¿Qué es esto de esta función con dos guiones bajo init? Bueno, pues esta es una función intrínseca que viene definida en Python y esta función se inicializa o permite inicializar un objeto de la clase perro. Perro, no me salía. Me sale Pedro, pero no, es de la clase perro. ¿Con qué propiedades? Pues hemos definido dos propiedades que son raza y nombre. ¿Y cómo le asignamos esas propiedades de raza y nombre a nuestro objeto perro? Pues a través de self. Self es lo que permite atar las propiedades raza, que las he puesto con guión bajo para distinguirlas de las otras y por lo que veremos más adelante, de otras características. Vale, esto es una cosa. Y ahora vamos a definir algo más. Vamos a definir, por ejemplo, alguna acción. Y esta acción va a ser ladrar. Va a ser self. Y lo único que va a hacer nuestra función va a ser, pues eso, wow, ladrar. Ya está. Con esto ya tenemos definida nuestra primera clase. Así de sencillo. Como ves, una primera función que es la que nos va a permitir inicializar nuestro objeto. Le pasamos un par de variables que se las vamos a asignar como si fueran, o sea, como si fueran no, como sus propiedades. Y luego una acción que va a ser en este caso la de ladrar. Vale. Dicho esto, pues ahora ya podemos empezar como hacemos siempre. if name es igual a main. Y ahora definimos nuestro objeto. Nuestro objeto va a ser un objeto perro igual a perro, que es el que hemos definido anteriormente, con dos variables, o sea, con dos características. La primera característica, que va a ser raza, que le vamos a poner caniche. ¿Caniche? Sí, sí, caniche. Bueno, mi nombre va a ser, ahora no se me ocurre ningún milú, por ejemplo. Ya lo tenemos. Ahora, si ponemos perro guión punto guión bajo raza, lo vamos a imprimir. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a salir de aquí y vamos a ir. Python, como de costumbre, ejemplo. Punto py. ¿Qué es lo que pone? Pues el nombre. ¿Vale? Y si ahora le decimos a nuestro perro que ladre, perro punto ladrar, nos ha imprimido el nombre de nuestro perro y además ha ladrado. ¿Has visto lo sencillo que es? Le hemos asignado un par de propiedades. Aunque tengan esto del guión bajo, más adelante ya te explicaré qué sentido tiene esto. Lo importante aquí que te quedes es que con este método, esta función, bueno, en el caso de las clases, en el caso de los objetos, a las funciones se les llaman métodos. A las acciones que van a desarrollar, a las acciones o las propiedades o las cosas que pueden hacer, se llaman métodos. Y al otro se llaman propiedades. Bueno, como te digo, hemos dicho que con self lo que haces es hablar o referirte propiamente al objeto. Init es un método que se ejecuta para inicializar. Fíjate cómo está. Perro. Aquí no pongo perro punto init, sino que directamente pongo perro y entre paréntesis pongo las variables que le estoy pasando, tanto raza como nombre. Se las asigno. Y luego simplemente, pues lo que han visto, puedo utilizar print perro punto raza, bueno, punto guión bajo raza, porque se lo ha asignado aquí. Y le puedo decir que ladre. Esto sería alguna de las cosas. Pero no solamente tenemos este método especial, el método init, sino que además tenemos muchos más métodos especiales. Por ejemplo, tendremos también otro método que se llama def str. Self. Este método lo que hace es devolvernos una cadena de caracteres, que puede ser, que puede ser, no, que va a ser este, la raza de mi perro nombre es por ejemplo. Esto es lo primero que se me ocurre. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es imprimir perro. Print perro. Así directamente. Fíjate, lo he imprimido, bueno, lo puedes ver aquí el resultado, ¿vale? Aquí lo que he hecho ha sido ejecutar ejemplo, y así no tenemos que salir de NeoBeam. Y mira, primero he imprimido el nombre de la raza del perro, luego le he dicho que es ladre, y luego he imprimido directamente perro. Y fíjate, lo que ha hecho ha sido ponerme la raza de mi perro es exactamente esto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, esto lo comento? Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Pues que me devuelve esto. Me devuelve una referencia al objeto. Pero claro, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué más cosas podemos hacer con esto? Bueno, pues con esto también podemos hacer otras cosas como por ejemplo igualar. Bueno, esto lo voy a dejar igual que esta. O sea, podemos comparar nuestro perro con otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comparar? Podemos hacer lo siguiente, def ec self coma otro y lo que vamos a hacer es return y ahora ponemos self punto raza igual a otro punto raza este igual es igual así mejor y también le tenemos que decir que self punto nombre sea igual a otro punto nombre así de sencillo de esta manera perdón aquí me he colado poniendo otro and que no tocaba ahora sí ahora yo voy a declarar otro perro que se va a llamar perro2 y que pues bueno se va a llamar milu igualmente otro perro exactamente igual y un tercer perro que va a ser perro3 pero que este se va a llamar milu3 ahora vamos a hacer una cosa vamos a decir if perro es igual a perro2 print son iguales y ahora lo mismo para perro y perro3 vale vamos a imprimirlo vamos a ejecutarlo perdón vaya a ver voy a fíjate que perro2 y perro son iguales vale y perro y perro3 no lo imprime porque no son iguales vamos a poner que sean distintos distintos y ahora sí que lo pone son distintos no solamente tenemos estos también tenemos otros métodos como pueden ser añadir el método getItem iter call tenemos una gran cantidad de métodos pero bueno tampoco quiero entrar en todo estado de los métodos lo dejo en las notas del vídeo para que puedas acceder a la página web atarea.es y allí vas a poder ver todos los bueno todos no algunos de los métodos que hay yo en general utilizo mucho bueno evidentemente el de init lo utilizo y también utilizo este de aquí del string porque me parece muy interesante aparte de esto también te tengo que hablar de otra cuestión que es el tema de las propiedades de un objeto porque como has visto yo hasta el momento simplemente te he puesto esto pero lo normal es que no utilizar esto así sino que en lugar de cuando queremos devolver el valor lo que normalmente hacemos es lo siguiente def getRaza self y aquí lo que hacemos es return self.raza y no solamente esto sino que para asignarles la propiedad también utilizamos el setRaza coma raza donde lo hacemos exactamente igual que aquí arriba vale y con esto tenemos establecidos la getRaza y setRaza ¿por qué? ¿por qué se hace así y no se devuelve directamente el guión bajo raza? bueno pues la la cuestión de hacerlo así es porque esto nos permite abstraernos exactamente de las propiedades aquí en esta función en este método podemos realizar determinadas operaciones que nos permitan digamos manipular o alterar o modificar el comportamiento de la variable raza y lo mismo pasa con setRaza aquí podemos hacer exactamente lo mismo una cosa es el valor que nos pasen y otra cosa es asignarle por ejemplo una de las características que podríamos hacer es simplemente que raza convertirlo en mayúsculas ahora no me acuerdo exactamente esto es a ver si me acuerdo que no lo sé ah bueno no 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 perdona esto es así lower vamos a ponerlo upper creo que era upper por ejemplo y aquí si ponemos este perro3 punto setRaza más team y ahora print perro3 punto getRaza y lo ejecutamos fíjate que más team nos lo ha devuelto como mayúscula aquí en esta operación hemos conseguido modificar la entrada y lo mismo podríamos hacer con la salida ponte que en alguna ocasión pues nos interese que la salida siempre venga en minúscula o que venga capitalizada o la razón que sea con lo cual esto es lo que se conocen con los propiedades las propiedades son exactamente así como esto mientras que lo que normalmente se conoce como atributos es exactamente esto aunque yo al principio te estaba hablando de propiedades como las propiedades del objeto realmente me estaba refiriendo a esto tampoco es importante quiero decir esto al fin y al cabo es nomenclatura lo importante es que te quedes con que al final lo que estás haciendo es una envolvente una envoltura para que tus propiedades o tus atributos los atributos de tu objeto estén protegidos para que no estén directamente expuestos y poco más te quiero contar sí que te hablaría de algún concepto adicional con lo que son los los métodos especiales los métodos como el init con los que son los context context manager que hay un par de métodos especiales que son el método enter y el método exit que son interesantes que tengas en cuenta pero tampoco quiero profundizar con ello porque al final esto es una píldora pitónica y no quiero llenarte la cabeza de trastos con lo cual si quieres leer si quieres profundizar sobre el tema de los context manager simplemente visita la página web que te dejo en las notas del vídeo y ya está y con esto lo tienes todo así que nada nos vemos en una siguiente píldora pitónica hasta luego adiós chau 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 chau